... y finanzas, habitajes, por Diego Landy. Señor Landy, todo suyo. Bueno, hoy se celebra el día de Star Wars, las guerras de las galaxias, la saga de George Lucas. Seguramente usted conoce. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque hoy es 4 de mayo y en inglés es May the 4th. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Me preguntará usted Jaime, ¿no? Claramente. Yo le digo May the 4th, be with you. Que la fuerza esté contigo, que te acompañe. Es un juego de palabras. Exactamente. 4 de mayo. Es la frase que utilizan los caballeros Jedi. Y es una frase que el gobierno, a pesar de las internas, debe estar pensando para más. Y en general, no solamente para masa, sino para todo el gabinete en general y para todos argentinos en su conjunto. Básicamente que la fuerza lo acompañe para transitar el largo camino a las pasos. Porque viene duro, como lo venimos diciendo de un tiempo a esta parte. Así es. 3 meses y 5 días, 6 días. Va a haber muchas peleas. Los sables láser seguramente van a verse mover. Van a chocar, van a chocar. Y a saber por qué se vienen tiempos duros. Primero, bueno, porque faltan dólares, lo venimos repitiendo. Sí. Lo vimos, usted lo mencionó, al ministro de Economía, Massa, y al presidente con Lula da Silva. Así es. A Massa no lo vimos, pero Massa estuvo. Massa estuvo. En la foto con el presidente no salió. Y la frase es, bueno, Lula le dijo a Alberto que se iba más tranquilo, pero sin plata. Quedate tranquilo, le dice. Quedate tranquilo, Alberto. Dijo Lula. Exactamente. Es alarmante la falta de dólares, claramente. La noticia concreta de hoy es que, si bien el dólar agro se reactivó un poquito más de lo que venía, se liquidaron más de 150 millones de dólares, el Banco Central sigue vendiendo. Esta vez salió 18 millones de dólares abajo. Hay que decir que es un 80% menos de lo que venía cediendo en promedio hace 5 días. Bien. O sea, sigue perdiendo, pierde menos, pero sigue perdiendo. O sea, ajustaron la canilla y gotea, pero menos. Esto es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, claramente, porque, bueno, no garantiza nada. Otra de las batallas que se tendrá que librar en esta galaxia argentina es con la inflación que no para. Con una inflación de abril, vio que hubo un ida y vuelta, una marcha atrás del index. Finalmente se va a dar en mayo, 12 de mayo. Y tanto las consultoras privadas como dentro del gobierno descuentan que en abril rondará no menos del 7,5%. Los precios juntos no se están aplicando en el chino del barrio, en los supermercados de cercanía. No. La Secretaría de Comercio, por su parte, multó a empresas, a Danone por 45 millones y a Coca-Cola por 40 millones. Bien. Dicen que incumplieron con la obligación de respetar los precios y los límites porcentuales de aumentos mensuales. Vio que habían puesto, ustedes pueden aumentar tanto por ciento por mes. Sí. Y evidentemente eso no lo cumplió y le cayó todo el rigor de la ley. Sí. De alguna forma también es un gesto que hay que ver si no es también para la tribuna. Mitá gesto, mitad apriete, ¿no? También, ¿no? Exacto. Mientras tanto, el dólar blue bajó levemente hoy por segunda rueda consecutiva, cerró en 468 pesos. El tema es que los dólares financieros subieron un poquito, si bien no están en el nivel que sentimos hace un par de martes, que habían rozado los 500, el blue particularmente. El contado con liquidez está a 438 pesos, el MEP está a 431. Y la pelea de fondos sigue siendo el gobierno negociando con el Fondo Monetario. Claro. Se seguirá hablando también con Brasil en paralelo, van a venir funcionarios del país. ¿Por qué? Porque hay 200 empresas brasileñas que le venden en la Argentina y que están muy interesadas en conocer cómo se va a dar ese mecanismo para que de alguna manera le hagan una gambeta al dólar. La idea es pagar con reales, ¿no? Exacto. Para los importadores. Sí, sí. O sea, que no se utilicen las reservas. Los dólares. Los dólares del central. Dolaritos. Y la última, para un poco seguir ilustrando el camino difícil que va a haber de acá a las PASO. Pedregoso. Es el tema tarifas. Bien. Básicamente porque la que se nos viene, haciendo referencia a este programa, es que en mayo, bueno, más de 1,8 millones de hogares en Ciudad de Buenos Aires y en AMBA van a tener aumentos en la boleta de luz que van a estar hasta el 450%. Entonces, el lago simple. Si en abril una vivienda con ingresos altos estaba pagando alrededor de 5.800 pesitos, en mayo puede que esté pagando 10.200 y en junio 10.600. Y si está en ingresos medios, si venía pagando aproximadamente 1.900 pesos, 2.000 pesos. Yo pago 1.500. Bueno, en junio de este año puede que pague 5.500. O sea, un aumento de 181%, más del 181%. Eso está hecho. Es un hecho, dice el Andy. No, porque no solamente se sacaron los subsidios, sino que hubo aumentos del precio de la energía. O sea, ahí confluyeron dos variables que lo van a ver cada uno de los oyentes en la factura. Así las cosas en la economía van a venir en algunos meses difíciles que van a tener que ver cómo sale toda esta batalla en la galaxia argentina. Que nos salve un ataque.